¿Qué tal mi gente? Bueno, qué bonita es la hemeroteca y ahora que están sucediendo todas estas revelaciones de Jaime del Burgo por Jaime Peña Fiel y por el propio escritor, parece ser que salen, bueno, historias de hemeroteca sobre anteriores relaciones que habría tenido el rey Felipe, en la cual Sofía, el rey Juan Carlos intervinieron hasta tal punto que la reina Sofía le habría dicho, oye, con Isabel Sartorius no vas a tener nada. Es verdad que el rey Juan Carlos tampoco quería, pero Sofía, y es que parece ser que la madre de Isabel Sartorius, pues bueno, era adicta a ciertas adicciones, bueno, valga la redundancia, disculparme, y incluso ella habría relatado, la propia Isabel Sartorius, que iba a comprarle con 14 años a su madre lo que ella le pedía, que eran sustancias estupefacientes. Vale, dicho esto, vamos a reaccionar este artículo que es bastante interesante para que veáis hasta qué punto estaba encorsetado el rey Felipe para conocer a alguien y estar con alguien que él quisiera, porque parece ser que, se están hablando de todas las parejas que habría tenido, de Eva Sanu, no sé quién, no sé cuánto, pero parece ser que entre Isabel Sartorius y Eva Sanu, digamos que ahí estarían los dos mayores amores de su vida, ¿no? Es lo que se habla, ¿no? Por parte de la prensa, los que más han seguido estos casos y tal, parece ser que entre ellas dos estaría un poco el amor de su vida, el real. Lo que pasa es que no se lo permitieron, claro, y sobre todo los primeros amores, ¿no? De joven, que son los más, los que más duelen, ¿no? Cuando hay un desamor, cuando no pueden continuar juntos. Bueno, la reina Sofía pidió a su hijo la salida inmediata de Zarzuela cuando fue consciente que era adicta a la droga. La reina Leticia no aceptó ninguna de las parejas de Felipe. Leticia podría no haber asumido el papel de reina de España sin que Juan Carlos I no hubiera interferido en los planes y si no le hubiera dicho, oye, ni Eva Sanu ni Isabel Sartorius, si no le hubiera dicho esto, a día de hoy seguramente estaría con alguna de ellas dos. Y, bueno, ese tren que tenía no lo hubiera cogido la reina Leticia, seguramente seguiría en televisión española, puede ser. ¿Estaría con Jaime del Burgo? También podría ser, ¿no? Porque parece que también era el amor de su vida, pero que cambió la ambición por el amor. Bueno, eso es lo que cuenta Jaime del Burgo. Sartorius fue el primer amor significativo del entonces príncipe, el hijo de los reyes eméritos. La conoció en la primavera del año 89 durante una conferencia sobre Perú que un primo de ella impartió en Madrid. No obstante, lograron mantener su relación en total secreto hasta que una revista publicó en verano una fotografía de ambos a bordo de la lancha en Palma de Mallorca. A partir de ese momento, la joven de cabello rubio y ojos claros tuvo que lidiar la presión mediática. Que, bueno, independientemente de que haya personas que sean famosas, ¿no? Como también Eva Sanus, ¿no? Que era modelo y tal. Pero, bueno, nunca uno se puede llegar a acostumbrar a la presión mediática de ser rey o reina. Bueno, todos los días hay artículos sobre la reina Leticia. Se ha puesto tales tacones, se ha puesto tal vestimenta, está valorada en no sé cuánto los colgantes que lleva, los pendientes los está repitiendo. O sea, imaginaros la presión mediática que tienen en este caso reyes y reina, sobre todo también por el tema de la moda también, ¿vale? Bueno, se descubrió que era la hija de Vicente Sartorius, cabeza de vaca, marqués de Mariño y de la Argentina, Isabel Zorraquín. Sus padres se divorciaron y su madre inició una relación con Manuel Ulloa, quien fue primer ministro de su país entre 1980 y 82, trasladándose a vivir a Lima con su hija. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Georgetown, en Washington, la misma institución en la que Felipe cursó su máster. A regresar a Madrid con el cuestionado financiero catalán y consiguió un trabajo de relaciones públicas en una empresa del grupo KIO, Isabel duró poco ya que su cometido acompañar a las esposas de los clientes árabes en su visita a Madrid, mientras su marido hablaba de negocios no le gustaban absolutos. Se dedicó entonces a trabajar como publicista para el Washington Post y empezó a salir con Ricky Fuster hasta que Felipe se cruzó en su camino, explica el periodista Basilio Rogado. Bueno, la reina Sofía no confiaba en las parejas de Felipe. La relación entre Felipe e Isabel, que nunca fueron reveladas por Zarzuela, llegó a fin a sus dos años durante el verano de 1991. Como recordamos, se conocieron en el 89. Los jóvenes mantenían su vínculo en secreto y según la versión de la joven, la ruptura ocurrió debido a su juventud. No obstante, se han especulado diversas razones sobre el final de esta relación. Y ahora vamos con el quid a la cuestión que os hablaba al principio del vídeo. Los entonces monarcas no deseaban que su hijo contrajera matrimonio con Isabel, no solo por su origen plebeyo, sino también porque la madre de ella estaba bajo investigación por presuntamente formar parte de una organización vinculada al suministro de cocaína. La Beautiful People, con 14 años, y cito palabras textuales, salía del colegio y mi madre me mandaba a comprar droga. Reconoció. Mi madre continuó, ha sido el eje de mi vida, la condicionó de una manera determinante. Obviamente, estábamos tan unidas, la quería y me preocupaba tanto que me atea a ella. Luego, esta unión tan intensa nos enredó por completo y dejó en mí la semilla de un trastorno que marcaría mi futuro. Con el paso del tiempo descubrí que lo que me ocurría también tenía un nombre, codependencia, y que los hábitos que había ido adquiriendo casi sin darme cuenta formaban parte de un trastorno que padecemos millones de personas en el mundo, ¿no? Fijaros hasta qué punto ya no solamente está hablando de la madre, sino también de la propia Isabel Sartorius, la cual había adquirido una especie de codependencia, ¿no? No sé si es que está dando a entender que ella también tomaba estas sustancias o que simplemente estaba con la madre muy, muy encariñada hasta tal punto que no veía mal ni todo lo que hacía, ¿no? Bueno, al final que unos padres intervengan con este tipo de asuntos me parece lógico y normal, es decir, que le podemos decir a unos padres, independientemente ya de que seas rey o reina, ¿no? Que le podemos pedir a unos padres cuando te enteras que tu hijo está saliendo con una chica que, bueno, su madre está metida en cosas turbias con estupefacientes y la chica, pues bueno, también tiene cierta dependencia tanto de la madre, quizás incluso de estas sustancias, ¿no? Al final, unos padres solamente miran por sus hijos. Entiendo que en algunas ocasiones, como fue el caso de Bassanum, lo que nos gustaba quizás era que fuera una simple modelo. Para ellos, ¿no? La veían como una simple modelo y no veían que tuviera, digamos, el perfil que ellos quisieran, ¿no? El perfil que ellos quisieran, pues bueno, estaba contado con los dedos de una mano. Había dos o tres candidatas, porque ya sabéis cómo son... Hay pocas monarquías, no hay cientos de monarquías, hay una decena de monarquías que coincidieran con la edad del rey Felipe aproximadamente, que fuese chica, en fin, era muy complicado. Siempre se habló de alguna de ellas, pero bueno, al rey Felipe pues realmente no le gustaba esa opción y siempre se buscaba pues lo que iba conociendo en algún acto oficial, como hemos visto antes, ¿no? En alusión al primo que había hecho un acto oficial, pues así la conoció y así pues evidentemente es como él ha ido pudiendo hacer un poco su vida personal, ¿no? Aparte de la institucional, que ya sabemos que le obligan en muchas ocasiones a tener una vida un poco rollo. Bueno, mi gente, esta es un poco la noticia, dejadme el globo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saludos!